tiene una bella asistencia pero señores y señores al lo que esto tiene aquí está lanzan en sostenido y anoten la de buena no se le da davis tiene que ir 90 que ir va a entrar en la zona pintura descargó no pierde el balón va a lanzar lanza abrera ay 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 estén entregando para el barbe no se le da poner recupera ordín va saliendo ortiz 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 orte y sortis y entregando para Londoño pero viene que ir si tiene que ir tiene que ir nuevamente ahí está va a kirch en pase de mano se entregan para buena sostenido lanza y anote la Similar jugada, diferente resulta Se le da, rebote que gana London Va saliendo, Kirch va a entrar en la zona de pintura Taparon por arriba, recupera muy bien Brüera Brüera ganando ese rebote, viene Brüera Brüera que descarga De tres, de tres, de tres, de tres De tres, de tres Y ahí responde, y ahí responde Brüera Dice, aquí estamos, todavía seguimos Brüera, sí señor, entregando para Mosquera Mosquera nuevamente para Kirch Kirch que va, se quita la barca de encima Va lanzando dos, señor, prefiere entregar a Brüera Desde afuera, lanza De tres, de tres, de tres De tres Qué bueno, qué bueno, viene Brüera Aquí está Brüera, aguanta, va a la espaldas Lo va a girar, si gira, hace algo Y la de él, se lo dije, anótenla Si lo dejan De los sabios azucareros Y se fueron abajo A ver si son capaces de volver a igualar Va a lanzar por el sostenido Lanza y anótenla La tiene medida, Carlos La tiene medida Se la sabe de memoria Trece puntos para él Echa su cuerpo atrás Lanza y anótenla Bueno, se ganó para Kirch Que es el 44 Kirch entrega hacia atrás Nuevamente para Cuesta Cuesta que entró para Warren Sostenido Lanza De dos Y anótenla Sí señor Vean ustedes la penetración de Mace No hubo posición en defensa Y esos cinco puntos Que se van sumando rápido Al marcador del equipo de cafeteros Va de 3 de 3 de 3 de 3 Y anótenla Arburena Buena De espaldas De espaldas No deje girar Arburena No deje girar Por favor No deje girar Si lo va a dejar girar Y anótenla Lo castigó Lo castigó Se lo estaba Buena De Dumbar Ajá En defensa está perfecto De Dumbar Sí, el que Interceptaba esa pelota Vale o no vale Vale Claro que vale Sí señor Que pierde la pelota Sacando nada más Y ahora la tiene nuevamente El equipo de Palmira Tiene Bruera Bruera que entregó Para Sepúlveda Lanzar de 3 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 Sencillamente espectacular Con el cuarto triple A su cuenta personal Y ahí Deja que Bruera Buena Toma el balón Busca Quien se le muestra Quien lo acompaña Lanza el sostenido Bruera Y anota Y la Jugada Distracción O no encontró Vienes Solís Busca Bruera Va a intentar el mismo Intentó Penetró Lanzó Y no se le dio Si señor Viene Bruera Dice Esto hay que Envocarlo Meterlo Y a Canastear Si Las de 3 Siguen la pelea Al menos Quiere estar allí En el escalafón Tiene 3 Tiene 3 Tiene 3 Tiene 3 De 4 Bruera Solo con el aro Consigue los 2 puntos Tratando de sumar Algo más de puntos En estos minutos Del plan de desarrollo De jugadores jóvenes De esas bases Tan importantes siempre Del baloncesto argentino Que bueno Justin Yeren Ya tiene Proyección internacional El hombre Y aquí está Kirst A romper 15 Ya le colaboran Ahí en el pick and roll Se va a hacer efectivo El lanzamiento Evans Atento para el guardeo Bruera Que se anima A lanzar de 3 El hierro Que le impide conseguir Los 3 puntos Y la pelota 40 segundos Aquí está Kirst Como la protege De espaldas Entregando en el pase De béisbol Va a levantar los brazos Y aquí está Consiguiendo muy bien Bruera El número 30 Que ingresa Que rompe Que consigue Concretarlo La cortina Y le va a quedar La espíndola Que no se anima Entregando la pelota Pero mal Ojo porque se pulvera Se viene para Bruera Bruera que se apoya En el cristal Y guarde Sencillamente Y esto es de toma Y dama Entonces Como es la cosa Aquí está Bruera Bruera que quiere Se gira Como un spinner Y que bonito Eso es para vos Sabidos Por intermedio De Bruera El número 30 Con la mano izquierda Entregando ahora Levanta los brazos Y nada de nada Para Sepúlveda Y aquí está En la colaboración De Bruera Consiguiendo los 2 puntos Y colocando la basura En su lugar Ahí viene Sí señor Hablando del rey De rabo Que se hizo Y anótenla Que bandeja La de Bruera Bueno viene Viene saliendo Es el Londoño Londoño que es el número 12 Sí señor Cómo no Y anótenla Anótenla Tan carbura Y no Dice Alan Es un animal Wow Bueno viene Viene Bruera Aquí está Puede estar Y anótenla Sí señor Sí señor Marbolejo Que descarga En la acción Estamos viendo También aquí A Sepúlveda Viene Anótenla Sí señor Marbolejo Marbolejo Comprendió Se avivó Minota Que rapidito Cuesta Que gana el balón Pase por arriba Entregando A Bruera Bruera Y anótenla Que super bandeja Les quitan el balón En el aire Uy 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 El que pierde el balón Ahora Sí señor Uy cómo no Bruera Y anótenla Empujando La Bruera Porque Otero ¿Tú? Gracias.